¿Qué es la Secretaría General de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es la Secretaría General de la Ciudad 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 de México? ¿Qué es la Secretaría General de la Ciudad 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 de votar. En este momento nos dicen, no, ustedes no pueden votar porque solo tenemos la lista de 60 trabajadores que conforma el sindicato oficial que es IDDIF nos hacen a un lado bueno, en este por lo que el licenciado Diego, creo que es el licenciado Diego Alejandro González Ramírez, quien es el inspector y supervisor de este acto que proviene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos informa nos hace a un ladito para explicarnos como estaba el procedimiento y nos decía que no podíamos votar porque teníamos que habernos registrado situación que no ocurrió pero, vuelvo a lo mismo pensamos que como ya se había registrado el que se iba a votar el contrato colectivo de sistema IDF Zapotlán del estado Jalisco, pensamos que ya en automático podíamos votar, y él nos decía que no, nosotros le comentábamos, yo llevaba una lista de mi grupo, de mis agremiados donde está conformado por 43 trabajadores se la muestro y le dije, somos 43 trabajadores que somos trabajadores de base y que tenemos derecho al voto entonces nos explica que no, no podíamos votar y no podíamos votar por lo que le comentamos porque no pedía una lista a la parte oficial, a la administración para que les informaran y les dieran la lista actual de los trabajadores de base para que vieran que estábamos activos y él decidiera que sí podíamos votar sin embargo nos dijo que no podía no podía resolvernos porque él solo era venía en calidad de observador y supervisor nada más él lo que iba a hacer era levantar una minuta o un acta de hechos circunstanciados donde iba a explicar la situación que se había suscitado en el sentido de que el otro grupo del otro sindicato queríamos votar y pues no nos dejaron motivo por el cual ahí mismo estaba presente el compañero el este delegado del sindicato titular del DIF que se llama José Antonio Hernández Venegas nos dirigimos hacia él le dijimos compañero nos vas a dejar votar ya sabes que es un derecho que tenemos como trabajadores nos contesta nos dice que no que porque debimos habernos registrado lo mismo que nos había dicho el supervisor dijimos muchas gracias quien debe de decidir es el comité que está al frente de las votaciones era un comité conformado por tres trabajadores que es el compañero Francisco Hernández Mendoza la compañera Leslie que no reconoce sus apellidos y un compañero que también desconozco su nombre pero es un maestro de Zumba y es instructor de Zumba y cuando nos dirigimos en tercera instancia ya con ellos en primera instancia fue con el supervisor Diego Alejandro González Ramírez como se los comento en segunda instancia fue con el delegado del otro sindicato el compañero José Antonio y en tercera instancia nos dirigimos con el comité que se estaba a cargo de las votaciones pedimos de igual forma entregándoles la lista de todos los trabajadores que ellos saben y conocen que somos trabajadores de base nos encontramos con la misma negativa informando que no traían boletas suficientes para todos los trabajadores pero bueno eso no era motivo de negativa se podían duplicar sacando copias y pues entregándonos una boleta a todos los trabajadores que queríamos emitir nuestro voto para que pues se legitime como debe de ser este contrato colectivo nos dicen que no entonces dijimos ok de acuerdo entonces en su momento procederemos a realizar las impugnaciones necesarias en ese momento nos retiramos levantamos un acta circunstanciada de hechos donde los trabajadores que estuvimos presentes firmamos el acta se la quisimos entregar al licenciado al supervisor Alejandro Diego Alejandro González Ramírez nos dice que no nos puede firmar de recibido pero yo hice una grabación con mis compañeros donde consta que le estoy entregando su acuse y se niega a él a firmarnos de recibido motivo por el cual nos informa que él va a tener que levantar su acta respectiva le comentamos que si nos daría copia de esta acta nos comenta que no era posible entregárnosla violentando de nueva cuenta el derecho que tenemos ¿verdad? a la información y bueno en estos momentos me encuentro estamos trabajando ya arduamente en conseguir en firmar vamos a firmar la impugnación de todos los trabajadores de mi gremio del gremio que represento entonces tenemos el término de tres días para impugnarlo ante las instancias necesarias eso es lo que va a pasar es que se venga abajo el procedimiento que se resolvió el día de ayer la validación que se intentó hacer y se fije nueva fecha para la validación del mismo eso es lo que ¡Suscríbete!